Después de vivir su pública y sonora separación de Anabel Pantoja, Omar Sánchez ha publicado una profunda reflexión sobre uno de sus años más duros y difíciles. Omar Sánchez ha vuelto a pronunciarse. Aunque en esta ocasión no ha ahondado sobre el paso de Anabel Pantoja por Supervivientes 2022, Omar sí ha reflexionado sobre el último año en el que, entre otras cosas, ha vivido su sonora separación de la joven. Así pues, con motivo de su cumpleaños, el canario se ha abierto en canal, y ha dado a conocer detalles reveladores de su situación actual. En concreto, Omar Sánchez ha hecho uso de su perfil de Instagram para publicar un post acompañado del siguiente texto, 31 añitos, ¿quién lo diría? Muchas gracias a todos por las felicitaciones y los mensajes recibido, no tengo palabras de agradecimiento. En la misma línea, la expareja de Anabel proseguía haciendo balance de su año. Este año ha sido un año difícil, raro, duro, pero a la vez diferente. Durante su reflexión, Omar Sánchez también ha tenido palabras de agradecimiento para sus seguidores. Estos han sido quienes le han brindado su apoyo durante los últimos frentes abiertos a los que el joven se ha tenido que encarar. Gracias a todos de corazón, y por supuesto a ustedes también los que están en las redes siempre apoyándome día a día. Quiero seguir viviendo, disfrutando con todos los que quiero y seguir construyendo mi camino. Les quiero, ha apuntado. La celebración de los 31 años de Omar ha estado mercada, como no podía ser de otra manera, por el paso de Anabel Pantoja por los callos cochinos. De hecho, Omar Sánchez ha estado durante las últimas semanas en la palestra mediática por su inminente reencuentro con la joven una vez esta salga del reality. Un cara a cara del que se ha hablado mucho y sobre el que Alexia Rivas comentaba, no creo que la tengan. La actitud de Anabel Pantoja durante el concurso creo que ha dejado clara su postura en cuanto a Omar. Y él está bien, con ganas de pasar página y rehacer su vida. Creo que Anabel debería concederle eso a Omar ya que podría haber hecho todo de manera muy diferente en Honduras. Gracias. Gracias.